Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto orado. Continuaremos en el desarrollo de la unidad 9, sistema de numeración de los mayas, lección 2, sumemos y restemos números mayas. Soy la profesora Daphne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre ejercicios de sumas con números mayas. El objetivo que pretendemos alcanzar es sumar los números mayas mayores que 19 y menores que 400. Vamos a necesitar libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 140 de la guía del docente y la página 106 del libro del estudiante. Recordemos que los números mayas se suman empezando por el nivel inferior. En la clase anterior se explicó el procedimiento a desarrollar para sumar números mayas de dos niveles, es decir, mayores que 19. Hoy vamos a aplicar esos conocimientos para realizar las siguientes sumas de números mayas. Comenzamos con este ejercicio. Recordemos que se debe iniciar a sumar desde el nivel inferior, sería en este caso el primer nivel. Entonces vamos a realizar la agrupación de estos símbolos. Pueden observar que tenemos una raya, entonces la vamos a colocar y vamos a colocar también estas dos rayas. Tenemos ya tres rayas. Ahora colocaremos estos dos puntos y vamos a colocar este otro punto. Ya hemos realizado la agrupación de los símbolos del primer nivel. Vamos a copiar exactamente lo mismo que tenemos en el segundo nivel. Ahora vamos a realizar la agrupación de estos símbolos del segundo nivel. Nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a copiar esta raya y ahora vamos a colocar estos tres puntos. Uno, dos, tres. Ahora tenemos acá cuatro puntos. Vamos a colocarlos. Colocamos este y ahora vamos a colocar este. Vean que ya tenemos un grupo de cinco puntos. Siempre que obtengamos nosotros un grupo de cinco puntos, entonces los que nos faltan por colocar los vamos a ubicar en la parte de arriba. Es decir, que nos faltan estos dos, así que colocamos esos dos puntos arriba del grupo de cinco puntos que ya teníamos. Entonces, en el primer nivel, pues vamos a copiar lo que ya teníamos, las tres rayas con los tres puntos como ustedes lo pueden observar. Ahora tenemos un grupo de cinco puntos y hemos aprendido que esos cinco puntos se convierten en una raya. Entonces, el resultado sería esta raya que ya teníamos. Ahora, esta otra raya que es la que resulta de convertir este grupo de cinco puntos y los dos puntos que teníamos en esta parte de arriba. Y en el primer nivel vamos a copiar exactamente las tres rayas y los tres puntos que teníamos. Entonces, hemos finalizado esta suma de los dos números mayas. Veamos otro ejemplo. Vamos a realizar la agrupación en el nivel inferior. Si ustedes recuerdan, este símbolo que es una concha representa el cero. Entonces, vamos a colocar en el primer nivel otra vez esa concha y copiamos exactamente lo que tenemos en el segundo nivel, que son los dos puntos y luego una raya con tres puntos. Vamos a realizar la agrupación de esos símbolos en el segundo nivel y resulta de la siguiente forma. Colocamos primero esta raya y ahora vamos a colocar estos dos puntos. Uno, dos. Y tenemos que colocar este, luego este y luego este punto. Hemos formado un grupo de cinco puntos. Vamos a copiar otra vez la concha en el primer nivel y recordemos que estos cinco puntos se agrupan y se convierten en una raya. Entonces, colocamos esta raya que ya teníamos y ahora la raya que resulta de agrupar estos cinco puntos. Y en el primer nivel volvemos a copiar la concha. Entonces, hemos resuelto estos dos ejercicios realizando las agrupaciones correspondientes de los números mayas. Continuemos resolviendo algunos ejercicios de suma de números mayas. Veamos en este caso. Tenemos la suma de estos dos números mayas. Recordemos que iniciamos agrupando los símbolos del primer nivel. Vean que aquí tenemos una raya y tres puntos. Y aquí tenemos tres rayas y un punto. Vamos entonces a agruparlos. Colocamos primero esta raya y vamos a colocar ahora estas otras tres. Una, dos, tres. Ahora colocaremos uno, dos, tres puntos. Uno, dos, tres. Y este punto que tenemos acá también lo vamos a colocar. En la parte superior o en el nivel superior tenemos estos símbolos. Así que solo los vamos a copiar por los momentos. Recuerden que primero vamos a resolver todas las agrupaciones correspondientes en el nivel inferior para después pasar a agrupar los símbolos del nivel superior. Si ustedes pueden observar en el nivel superior o en el primer nivel, en este caso, tenemos uno, dos, tres, cuatro rayas. Esas cuatro rayas nosotros podemos agruparlas. Al agruparlas se van a convertir en un punto que debemos pasar al nivel superior, es decir, el segundo nivel. Por lo tanto, nos quedará de la siguiente forma. Vamos a copiar esta raya, vamos a copiar el punto que ya teníamos, pero ahora debemos agregar otro punto y lo he representado con color naranja para que ustedes lo puedan visualizar. Recuerden, estas cuatro rayas se convierten en un punto que debemos colocar en el nivel superior. Es por eso que hemos colocado este punto de color naranja. Y vamos a copiar a la par las dos rayas con el punto que ya teníamos. Como ya hemos convertido estas cuatro rayas en un punto que va al nivel superior, entonces podemos observar que solo nos quedaron cuatro puntos. Vamos a colocar esos cuatro puntos que sería el número que nos quedó en el nivel inferior. Vamos a seguir resolviendo entonces las agrupaciones correspondientes en el segundo nivel. Si ustedes pueden observar, tenemos una raya con dos puntos y dos rayas y un punto. Vamos entonces a copiar esta raya y vamos a agregarle estas dos. Una, dos. Ahora vamos a colocar uno, dos puntos y vamos a agregar este otro punto. Y obtenemos este número maya en el segundo nivel y copiamos los cuatro puntos que ya teníamos en el primer nivel. Y de esa forma hemos encontrado el resultado de esta suma. En otro ejercicio de números mayas vamos a realizar siempre las agrupaciones correspondientes comenzando por el nivel inferior. Tenemos entonces una raya con otras dos rayas que debemos colocar. Si ustedes pueden observar, tenemos uno, dos, tres, cuatro puntos. Vamos a colocarlos. Uno, dos, tres, cuatro puntos. Vamos a colocar este otro punto y ya tenemos un grupo de cinco puntos. Aún nos faltan colocar dos puntos más. Esos puntos los colocaremos encima del grupo de cinco puntos que ya teníamos. Esto obtenemos de la agrupación de los símbolos del primer nivel. Vamos a colocar en el segundo nivel exactamente la raya con los dos puntos que teníamos y luego los cuatro puntos. ¿Qué creen que debemos realizar ahora? Recuerden que debemos finalizar la agrupación en el primer nivel o en el nivel inferior y observamos que tenemos un grupo de cinco puntos. Ese grupo de cinco puntos recordemos que se convierten en una raya. Por lo tanto, nos van a quedar tres rayas que ya teníamos. Una, dos, tres. Y ahora, este grupo de cinco puntos lo vamos a convertir también en una raya. Y vamos a colocar estos dos puntos. Bien. Copiaremos exactamente lo mismo que tenemos en el segundo nivel. la raya con los dos puntos y luego los cuatro puntos. Observemos el primer nivel. ¿Será que todavía podemos realizar alguna agrupación de símbolos? Observen que tenemos una, dos, tres, cuatro rayas. Esas cuatro rayas se van a convertir en un punto que debemos llevar al nivel superior. Entonces, vamos a seguir resolviendo el ejercicio. Vamos a copiar esta raya, como ustedes pueden observar, copiamos los dos puntos que ya teníamos y ahora vamos a colocar el punto que resulta de la agrupación de estas cuatro rayas. Lo colocamos de un color diferente para que podamos visualizarlo. Ahora que ya colocamos ese punto en el nivel superior, entonces colocaremos estos otros cuatro puntos que tenemos a la par. ¿Qué es lo que nos ha quedado en el nivel inferior o en el primer nivel? Como ya quitamos estas cuatro rayas porque las convertimos en un punto y lo llevamos al nivel superior, vean que solamente nos han quedado dos puntos. entonces esos dos puntos los colocamos en el primer nivel. Ahora debemos realizar la agrupación de estos símbolos en el segundo nivel porque recuerden que ya hemos finalizado las agrupaciones correspondientes en el primer nivel. Colocamos entonces esta raya y vamos a colocar los primeros tres puntos que tenemos. ya están colocados. Ahora vamos a colocar este punto y este punto. Ya tenemos cinco puntos. Ahora nos falta colocar estos otros dos puntos que los ubicaremos en la parte de arriba. Vamos a colocar ahora estos dos puntos en el primer nivel. Solo los vamos a copiar. realizaremos ahora la agrupación de estos cinco puntos que sabemos que se convierten en una raya. Entonces copiamos la raya que ya tenemos estos cinco puntos se convierten en una raya y vamos a copiar estos dos puntos que tenemos también ubicados en la parte superior. Muy bien ya hemos realizado las agrupaciones y las conversiones en el segundo nivel y solo nos falta copiar los dos puntos en el primer nivel o el nivel inferior y de esta forma hemos resuelto diferentes ejercicios utilizando la agrupación de los símbolos mayas. Siempre recuerden empezar por el nivel inferior para realizar dichas agrupaciones y dichas operaciones de sumas. Esto ha sido todo por hoy soy la profesora Dafna Karina Reyes hasta la próxima. ¡Gracias!